Cada año las muchachas de Mi Mundo Latina están participando en diferentes experiencias y esta es una de ellas, este es el Orlando Fashion Week, aquí donde ellas estarán participando como modelos para distintos diseñadores de modas nacionales e internacionales. Ahora vamos a pasar a ver el show de Mi Mundo Latina Fashion Week aquí en Orlando. Aquí estamos con una de las participantes de Mi Mundo Latina y vamos a preguntarle cómo ha sido esta experiencia y cuál es tu nombre, por favor. Ana Sanchez de Mi Mundo Latina, Havana, Cuba. Es muy, muy, muy excelente, muy emocionante. Yo principalmente hablo inglés y estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que es increíble. Es increíble. Me gusta esta experiencia y quiero mantenerlo a seguir. Me gusta esta experiencia y quiero mantenerlo a seguir. Es increíble. Me encanta. Me deseo que pudiera hacerlo todos los días. Hola, Martina de Orlando Fashion Week. Estoy aquí backstage con una de las modelos participantes de Mi Mundo Latina y vamos a ver cómo ella se siente y qué nos dice de esta experiencia. ¿Cuál es tu nombre, primero que nada? Suani García. ¿Y a quién estás representando? A Honduras La Ceiba. ¿Y me puedes decir cómo ha sido esta experiencia aquí en el Orlando Fashion Week? Ha sido fabuloso. Todo el staff bien nice. Nos han tratado con mucho profesionalismo y todo bien chévere. Te sientes súper. Sí, bien feliz de estar aquí. Te sientes una top model. Claro. Aquí me encuentro con una de las reinas de Mi Mundo Latina backstage y vamos a preguntarle cómo ha sido su experiencia y cómo se siente. Buenas, mi nombre es Sabina Rodríguez. Obtuve el título de Mi Stop Model Florida el año pasado en el certamen Mi Mundo Latina. Ha sido una experiencia increíble, inolvidable y especial al participar en el Orlando Fashion Week. ¿Y te encanta todo lo que ha visto aquí en Mi Mundo Latina? Todas las experiencias que has tenido. ¿Me puedes explicar cómo te sientes? Me siento muy contenta porque ha sido realmente inolvidable todo este pasaje, un certamen tan prestigioso. Otra candidata de Mi Mundo Latina. Vamos a preguntarle cuál es su nombre. Mi nombre es Melisa Escobar. ¿Y a quién estás representando, Melisa? A Cali, Colombia. ¿Y cómo ha sido esta experiencia con Mi Mundo Latina? Esta experiencia ha sido maravillosa y estoy dando todo para ganar la corona. Mi Mundo Latina de Orlando Fashion Week. ¡Aquí estamos con los representantes de Brasil. ¿Y cuál es tu nombre? Santina Lira. ¿Y cómo ha sido tu experiencia aquí con Mi Mundo Latina? ¿Qué nos dices? Bueno, la experiencia ha sido buenísima, estoy súper feliz. He conocido mucha gente, el backstage, la gente que arregla, o sea, nosotros aquí estamos muy felices. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te ha divertido mucha gente, te ha divertido mucha, muchísimo, estoy súper feliz. Bueno, esta es la candidata de Mi Mundo Latina, Brasil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!